El rey Felipe VI, con mascarilla Barra Arcel Monarca, según informó Casa Real, se encuentra en buen estado de salud, y no presenta síntomas Estaba previsto que este miércoles reapareciera en la entrega de los despachos de secretario de embajada a la 73 promoción de la carrera diplomática También que este jueves se desplazara a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz Para participar en una serie de asividades con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo Y de la designación como Capital Española de la Gastronomía 2022 No será posible Felipe VI prolongará su cuarentena después de que este martes volviera a dar positivo en una PCR El rey, según informó Casa Real, se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas Pero, y pese a que la normativa vigente fija cuarentenas de 7 días Ha decidido suspender toda su agenda de actos oficiales de esta semana hasta que haya superado la enfermedad Eso sí, mantendrá su actividad institucional desde su residencia En concreto, las tareas de despacho propias de su función como jefe del estado Felipe VI, que se someterán los próximos días a una nueva prueba de control Dio positivo el pasado 9 de febrero Tanto la reina como la infanta Sofía no han presentado síntomas en ningún momento Por lo que han continuado con sus actividades previstas con normalidad Aunque ambas, recalcó en su día Casa Real Se someterán a los protocolos de seguimiento previstos en estos casos Doña Leticia, de hecho, ha continuado con su agenda y así lo hará esta semana Adblock Test, we